Creo que el equipo, lo que vieron ustedes, el hincha, no hay que subestimarlo, el hincha entiende de esto, jugaba por lapsos, por ejemplo, empezaba los primeros 15 minutos, se lo comía con la presión, tenían situaciones de gol, y después el equipo cuando convertía, perdían la posición del varón, achicaban para atrás, todas esas cosas que uno ve como técnico, ¿no? Y el hincha también lo ve, entonces, cada vez iba aflojando el equipo. Por ahí, jugaba 10 minutos, trabajaba el segundo tiempo muy bien, entonces esa que me gusta, que juega 10, 15 minutos, tiene que jugar 60 minutos por lo menos, y ser el protagonista del partido, que pasa por la posición del varón, como me gusta a mí, mientras la tengamos nosotros, ellos no nos pueden hacer ningún gol, entonces, contra más la tengamos, no solo recuperarla, sino pasarse a los compañeros nuestros, ¿viste? Temerla, sin apuro, sin vértigo, y bueno, eso es lo que voy a pretender, todo esto, que hago los brazos, porque después hay que verlo en la cancha. Y eso es lo que tenemos que lograr, el equipo juegue sin alterarse, sin volverse loco, y teniendo la posición del varón. Y son 70 metros que hay que cubrir, lo cubrí con tres, es distinto, porque va a haber uno más adelante, y siempre dos referentes, siempre dos delanteros, creo que haya adelante de Giovanni, siempre dos referentes que tengan para lanzarle a dos, van los volantes que vienen por afuera, o los laterales. Giovanni es una cosa rara, ¿viste? No es enganche, no es conductor, pero es un tipo que inspira, tiene talento, y los tipos que tienen talento, en algún momento el partido, y si empieza a agrandarse, porque él, yo todavía creo que todavía no está bien, creo que todavía no está muy bien, porque se tuvo bajones físicos, ¿viste? Cuando empezó a ponerlo hecho los 15 minutos, 20 minutos, una hora, media hora, todo eso, ahora cuando tenemos que ponerlo bien con el físico, y tiene que jugar los 90 a morir, tiene gol, tiene pelota parada, para tener ahí temas variantes, y lo que mantiene esta línea, eso es lo fundamental. Nos encontramos enseguida con un cambio que fue la ida del Cholo, pero bueno, ya está, lo asumimos, hoy nos toca coincidir con el Coco, yo pensaba también que fue el primero que me llevó a la selección, 20 años después, hoy a mí me agarra en otro puesto, pero bueno, compartiendo con él, por supuesto, un equipo y una ilusión, que es poder hacer historia y de la grande. Cuando trabajamos en pos a lo que venía en el 2012, queríamos contar con algún profesional con mucha experiencia y mucha jerarquía para que nos asista, y por eso pensamos en Mayala, y la verdad que es un gusto, y esta situación que se planteó después de la ida de Simeone, la posibilidad de que mi primer técnico sea Basile, y es muy importante para la gestión.